...en la que algún vez fue una gran moción al declararla el enfermo de Asia. En Shanghai, la cámara estrangea de comercio era una competencia que enfrentaría a sus cuatro más grandes luchadores contra el mejor hombre que China podía ofrecer. La meta era un dinero espectacular contra los chicos, un hombre aceptó el desangelo, pues que inspiraría a una ración durante las décadas siguientes. Siempre es... World War II. China, 1.106. China, 1.106.